Halloween no ¿Lo digo en serio? Halloween no... Si, así huele a las anteriores Se lo voy a caer, en realidad convendría poner acá un poco más seria Disculpen, pero con esta canción relativamente reciente Tiene solo dos años Todavía no tengo la letra, es muy especial Celebremos el aniversario del portón y shopping o del planetario y la inauguración de una plaza de barrio y la nueva edición del jueguito de Mario cualquier cosa en fin, pero un Halloween, ¿no? Celebremos lo que tengas ganas el cumple de Chomsky o el de Kofianna o incluso el de Kissinger o el de tu hermana no sé lo que pinte tus primeras canas porque fue un fin, pero un Halloween, ¿no? El 31 de octubre ¡Ay, qué miedo que me das! ¡Ay, qué loco, qué lugubre! ¡Qué temible tu disfraz! Celebremos con tarta de puerro la buena campaña que está haciendo cerro o el Día Mundial del Terezo de Perro lo que sí te antoje, no sea un entierro cualquier cosa en fin, pero Halloween, ¿no? Celebremos lo que sí te ocurra no sé que en Tanzania ya no hay dictadura que el Monte Concagua está perdiendo altura que acá está subiendo la temperatura cualquier cosa en fin, pero Halloween, ¿no? El 31 de octubre ¡Ay, qué miedo que me das! ¡Ay, qué loco, qué lugubre! ¡Qué temible tu disfraz! Celebremos la noche del tejo de la torta frita o del cerco parejo las bodas del roble de algún pobre viejo que siempre razone para un buen festejo cualquier cosa en fin, pero Halloween, ¿no? Celebremos cualquier pastochada brindemos con leche y morfemos tostadas cantemos canciones de Jaime o de Raba juguemos al truco hasta la madrugada pero ahora que pienso lo de las tostadas no sé, me parece no pega con nada pero está, no importa en qué era que estaba así, celebremos cualquier boludez, pero Halloween, ¿no? El 31 de octubre ¡Ay, qué miedo que me das! ¡Ay, qué loco, qué lugubre! ¡Qué temible tu disfraz! Pero, mami, no crean que vengo pa' hacerme aplaudido de a llorito vengo, soy solo un patriota un poco preocupado por lo que nos pasa y estoy re quemado porque todo bien, pero Halloween, ¿no? Me voy a celebrar a otro lado un acontecimiento que no se ha importado y me vuelvo a discernir a gastarme un asado con Papa Noel o con los Reyes Magos, que aunque son íconos de la cultura, si está, que últimamente están negatitos, pero Halloween, ¡no!